Amigos, bienvenidos a nuestra actualización de noticias de esta hora. Comenzamos en Nicaragua, donde un juez condenó a más de 20 años de prisión a los dos hombres señalados del asesinato del periodista Ángel Gaona, quien recibió un disparo el 21 de abril pasado cuando cubría las protestas cívicas contra las reformas a la seguridad social que desató la crisis política y social que lleva más de 135 días en ese país. La Fiscalía pidió 25 años de cárcel para los imputados por homicidios, esto a pesar de que testigos y familiares del comunicador han rechazado que inculpen a Brando Lobo y a Glenn Slate ya que consideran que no son los culpables del asesinato del comunicador social. A estas dos personas también se les acusa de asesinato frustrado en perjuicio de un oficial, además de tenencia ilegal de armas de fuego y otros delitos. Amigos, ahora les vamos también a presentar un adelanto de lo que tendremos en nuestra emisión de noticias, las revelaciones de lo que es la familia Ortega Murillo, hechas por la hija de Rosario Murillo, Soy la América Ortega Murillo. Vamos a verla. Una persona que en este momento está tan llena de miedo que es capaz de hacer todo para destruir a otro. Una persona con miedo es la persona más peligrosa porque con tal de defenderse puede hacer cualquier cosa. Daniel Ortega no es un gigante, no es un sabio. Daniel Ortega es una persona pequeña que se empequeñeció en la cárcel y que lo único que tiene para ser grande es ser tirano y ser dictador. Y hoy esa pequeñez, ostentando ese poder, es lo que lo vuelve lo más peligroso para la historia de Nicaragua. También tenemos el informe de la más reciente visita del canciller de Nicaragua, Denis Moncada, con las autoridades de las Naciones Unidas. Veinte minutos aproximadamente duró el segundo encuentro que se da en poco más de un mes entre el secretario general de la ONU y el canciller de Nicaragua, Denis Ronaldo Moncada, quien prefirió no dar detalles frente a la reunión. Muy bien, excelente, excelente, excelente revolución. Mientras el canciller evitó amplias conversaciones con la prensa, el vocero de la ONU insistió en la importancia de un diálogo. El mensaje del secretario general es consecuente en que insiste en la necesidad de soluciones políticamente inclusivas a la crisis y una solución que no deje a nadie atrás. Al respecto, el canciller solo dijo que las conversaciones estaban avanzando. Miembros de la prensa siguen atentos y se darán algunos detalles de lo sucedido durante el encuentro. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Ahora vamos a Guatemala porque desde esta mañana las fuerzas de seguridad están realizando un cooperativo en el centro correccional Las Gaviotas. En el interior y los alrededores hay fuerte presencia de funcionarios de la Policía Nacional. Este sería uno de los procedimientos preventivos que se llevan a cabo en los centros para menores en Guatemala en conflicto con la ley penal, donde se busca evitar cualquier tipo de irregularidades entre los niños y adolescentes internos. El pasado 19 de agosto se registraron disturbios en el correccional y más recientemente familiares han protestado por las condiciones de reclusión de sus hijos, acciones que han motivado a la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala a mejorar las condiciones de seguridad y la atención de la población interna. También en Guatemala en la orden del día del Congreso Nacional está que hoy en sesión ordinaria se conocerá el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. Hoy entonces debería también conformarse la comisión pesquisidora que revisará las pruebas de la Fiscalía y citará a las partes a atestiguar y defenderse previo a lo que sería la presentación de un informe donde se daría a conocer si se recomienda o no retirarle la inmunidad al presidente para que sea investigado por los presuntos delitos de financiamiento electoral ilícito. Una acción planteada el pasado 10 de agosto por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, si sí, por irregularidades en el manejo de los fondos del partido Frente Convergencia Nacional que llevó al poder al presidente Jimmy Morales. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, está cumpliendo 40 años de fundación y celebra en San Salvador su 59º periodo extraordinario de sesiones. Para celebrarlo desarrollarán audiencias en el caso de la desaparición y posterior asesinato del dirigente sindical Alejandro Gómez Virula en Guatemala y el irrespeto de las garantías en el caso de la destitución del juez Eduardo Rico en San Isidro, Argentina. Los delegados del organismo harán una visita de supervisión también y de cumplimiento de sentencias en casos de masacres cometidas en El Salvador en el marco de la guerra como el caso de la masacre de El Mozote. Y en Honduras ya hoy también debe arrancar el diálogo nacional. Luego de serios enfrentamientos y de no lograrse poner de acuerdo gobierno y oposición se sentarán a dialogar para poner fin a la crisis generada tras los resultados electorales del pasado 26 de noviembre de 2017. Se conformarán cuatro mesas de trabajo para esclarecer las violaciones de los derechos humanos en medio de la represión por las protestas después de las elecciones, la definición de reformas electorales, la emisión de una nueva tarjeta de identidad y la creación de la Corte Constitucional de Justicia. En información internacional hoy les tenemos que Colombia anunció que dejará la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, dentro de los próximos seis meses. Esto debido a su supuesto silencio y complicidad con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente de Colombia, Iván Duque, declaró a los medios que su gobierno ya inició el trámite formal para denunciar el tratado que firmó en el año 2008 y que lo vincula al organismo al que calificó de cómplice. Como ustedes saben, durante varios años denuncié públicamente que Colombia no debería seguir siendo parte de UNASUR, porque UNASUR es una institución que se ha prestado con su silencio y muchas veces con su complacencia para que no se denunciaran los tratos brutales de la dictadura de Venezuela a los ciudadanos. UNASUR como institución nunca denunció ninguno de sus atropellos y tampoco ejerció el deber del entorno multilateral de garantizar que ese tipo de prácticas no constituyeran la eliminación de las libertades de la ciudadanía. UNASUR es una institución que fue creada para fracturar el sistema interamericano, una institución que sirvió de comodín para los propósitos de una dictadura. Por eso hoy quiero informarle a los colombianos que el día de hoy por instrucciones precisas el señor Canciller de la República envió a UNASUR la carta donde nosotros denunciamos el tratado constitutivo de esa entidad y en seis meses se hará efectivo el retiro de Colombia de esa organización. Seguiremos trabajando en el marco del multilateralismo regional y lo haremos apoyando la Carta Democrática Interamericana suscrita por Colombia que defiende las libertades, el equilibrio de poderes. Bueno y también les contamos que hoy en España está de fiesta y ya a nivel internacional están corriendo los videos de los encierros de San Sebastián de los Reyes que ha dejado ya sus primeros heridos. Más de 130 agentes también mantienen la seguridad durante las fiestas y hay médicos y paramédicos para asistir a quienes se atreven a correr el riesgo de quedar en medio de una calle con más de 10 toros salvajes sueltos. Ahí estamos viendo imágenes que nos llegan de esta celebración de las fiestas de San Sebastián en España. Amigos, todas estas informaciones y sus detalles también están en nuestra página web la www.c24.tv y los tenemos para ustedes en nuestra emisión de noticias más adelante. Los invitamos a que continúen con nuestra programación. ¡Gracias!